Hola a todos, aquí les traigo un nuevo video en este caso de factorización de expresiones algebraicas así que vamos a iniciar Factorización de expresiones algebraicas, tenemos cuatro ejercicios en este caso vamos a observar bien con detalle cómo se realizan las factorizaciones son ejercicios muy simples y fáciles así que no dejes de poner atención primero observemos que tenemos aquí 6x y un 12 entonces este 6 podemos escribirlo de la siguiente forma solamente podemos escribir 6x así que ese va a ser nuestro factor común del lado derecho que está el 12 este 12 lo vamos a transformar a la siguiente manera basándonos en el 6x entonces pondremos 6 por 2 que 6 por 2 nos dará 12 el signo simplemente se bajó ahora igual bajamos el igual y observamos el término común que en este caso es el número 6 entonces nosotros vamos a repetir ese 6 aquí al principio lo colocamos después de colocarlo colocamos o abrimos paréntesis dentro de los paréntesis vamos a colocar ahora los que sobraron de aquí tomamos el 6 y nos sobró la x así que esa x es la que debe de continuar ¿por qué? porque 6 multiplicado por x nos va a dar 6x los paréntesis significan multiplicación y luego en el otro caso tenemos 6 por 2 pero antes de colocar el 6 por 2 vamos a colocar el signo negativo así que colocamos el negativo y luego el número 2 porque el 6 ya está aquí así que colocamos el número 2 que debe de ir en esta parte y de esta forma ya hemos factorizado la primera expresión así que la sobrayamos o remarcamos segunda o segundo ejercicio tenemos 4x menos 8y pues aquí el factor común debe de ser el 4 así que ese 4 lo bajamos igual y el 8 lo vamos a transformar a un que? a un menos 4 por 2 o menos 4y por 2 o 4 por 2y entonces observemos que aquí 4 por 2 nos va a dar 8 y tendremos la y el negativo y lo demás está igual este igual lo bajamos y lo escribimos en esta zona nos fijamos que el término común o el número que se repite en ambos términos es el número 4 por lo tanto esos 4 son los que los vamos a reescribir aquí pero solo uno luego recuerda que sigue poner paréntesis luego ya vimos que de aquí tomamos el 4 entonces nos queda la x por lo tanto dentro de los paréntesis irá la x ¿por qué? porque 4 por x nos da 4x luego seguirá el negativo o el menos y después del 4 ya lo tomamos entonces nos queda 2y por lo tanto 2y irá en esta parte y nuevamente hemos terminado de factorizar por lo tanto subrayamos continuando tenemos acá un 24a menos un 12ab fijémonos en este caso en el 24 pero como aquí está un 12 podemos escribir este 24 como un 12 por algo así que pongamos en este caso 12a por 2 el término común debe de ser 12a porque observemos que aquí hay un 24a y aquí hay un 12ab entonces ponemos 12a por 2 nos va a dar 24a luego en el 12ab solo vamos a escribirlo como pues una multiplicación pero que tenga la b separada entonces nos quedará como menos 12a por b 12a por b es 12ab ponemos en este caso el 12 primero claro que debemos de colocar el igual antes recuerda y los dos manitos que estaban señalando es que tenemos comunes el 12a y el 12a por lo tanto colocamos primero el término común que es 12a luego recuerda que sigue abrimos los paréntesis ponemos primero el 12a al inicio nos falta un 2 así que este 2 es el que debemos de escribir luego el signo negativo y del otro 12a nos hace falta la letra b así que la escribimos aquí y de esta forma hemos factorizado como puedes observar realmente no es tan complicado y nos queda un ejercicio observemos tenemos 10x y aquí un 15x al cuadrado el término común puede ser el 10 no en este caso no porque acá no está pero puede ser el 5 porque el 15 también es múltiplo de 5 entonces el 10x lo vamos a transformar a 5x por 2 5x por 2 nos da 10x y el 15x al cuadrado lo vamos a escribir como un 5x pero por 3x ¿por qué? por lo siguiente si nosotros ponemos 5x por 3x 5 por 3 nos da 15 y x por x nos da x al cuadrado y de esta forma bajamos el igual colocamos en este caso vemos que tenemos 5x y 5x nos va a dar aquí el primer término abrimos ¿qué? paréntesis después de abrir paréntesis sabemos que en este caso el 5x ya está me falta el 2 es el que vamos a escribir primero ¿por qué? porque 5x por 2 me da 10x y luego en el siguiente caso ponemos el menos y luego ya tenemos el 5x sobra el 3x así que colocamos el 3x y de esta forma hemos factorizado como puedes ver las factorizaciones no son tan difíciles y para nada complejas así que yo espero que la explicación te sirva te ayude de mi parte es todo nos vemos hasta la próxima